Me parece muy bien. José Romero Silva, te pasamos la posta. Buen día. Bueno, muchas gracias, Renzo. Estamos en el Hospital Padilla en esta oportunidad. Vamos a conversar con la directora de este nosocomio porque, como ustedes hablaban hace unos minutos, Sergio Dennis abandonó el Hospital Padilla el sábado por la mañana y vamos a preguntarle en qué estado se fue justamente este cantante que estuvo 33 días internado aquí en este hospital. Doctora, muy buenos días. Buenos días. Y la verdad que se fue estable, compensado, con parámetros realmente muy estabilizados, por lo cual se pudo realizar el traslado. Sergio Dennis, ¿modificó en estos 33 días la normalidad, si se quiere, de este hospital? Y creo que sí, porque en los primeros 10 días hubo mucha gente de prensa apostada en la puerta del hospital. Y sobre todo de medios nacionales. Muchos fans que fueron disminuyendo con el transcurso de los días, pero hasta el último día de Sergio Dennis había medios de prensa y había fans también. Pero no es habitual, digamos. No, no es habitual tener un paciente tan reconocido con la trayectoria que tenía y tan querido por la gente y por la prensa también. Doctora, en estos 33 días, ustedes atienden, esto ha venido repitiéndolo usted, seguido, atienden mucho Sergio Dennis acá en este hospital. Pero ¿esperaba este desenlace, el que él pueda haber viajado el sábado y seguir un tratamiento en Buenos Aires? En el fondo tengo que decir que sí, que siempre he sido optimista, aunque los primeros 3 días han sido de gravedad extrema y realmente nuestra intención era salvar su vida. No podía ser trasladado ni siquiera a realizarse una tomografía en los primeros días. ¿Esto quiere decir que en el panorama médico no había mucha luz? En los primeros, las primeras 72 horas, fueron muy difíciles las primeras 72 horas, realmente. ¿José? Sí, te escuchamos. Bueno, y qué importante que después también, más allá de que todos acá en Tucumán no sabíamos del trabajo del hospital Padilla, la doctora, este reconocimiento nacional de que también toda la prensa, el propio hijo haya dicho que gracias a este hospital y al cuerpo médico le hayan salvado la vida, ¿no? A Sergio Dennis. Sí, la verdad que es muy importante, no solo para el hospital como institución, sino para el reconocimiento a los profesionales. También hay que destacar una familia que estuvo presente en todo momento con su ser querido, nunca lo abandonaron, no pasó un solo día que no estén los familiares en Tucumán, que esto es muy importante, tanto para nosotros como equipo médico, tener un paciente acompañado como para el mismo paciente. Realmente, otra cosa que quiero destacar es el respeto que tuvieron los medios de prensa por la institución y por el paciente y por su familia. Eso es muy importante y no sucede siempre. Bueno, ahora para cerrar, porque seguramente muchos tucumanos estarán preguntando esto, como nosotros también, doctora. ¿Qué tratamiento tiene que seguir Sergio Dennis ahora a partir de esto? Tiene un periodo aún en terapia intensiva, no nos olvidemos que de acá fue trasladado en asistencia respiratoria mecánica, si bien tenía importantes periodos de desvinculación del respirador y posteriormente un periodo largo de rehabilitación. ¿Hasta cuántas horas se le pudo sacar ese respirador? En el periodo más largo fue más de tres horas. O sea que sí o sí depende él hoy de ese respirador. Probablemente en un corto periodo pueda desvincularse del respirador. Claro, qué importante. Qué importante, la verdad. Qué dato, ¿eh? Así que bueno, ojalá todo siga marchando de la misma manera, doctora, y creo que vale la felicitación para todo el equipo médico, porque han dejado muy bien parada la provincia de Tucumán también esto, ¿no? Desde el ámbito de la salud, claramente. Así es, creo que una vez más se demostró que Tucumán cuenta con instituciones de salud de primer nivel. Se demostró que este hospital, esta institución, cuenta con recursos humanos altamente capacitados y con toda la tecnología, así como insumos y medicamentos necesarios para la atención de pacientes críticos. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias. No, la verdad que, además con toda una presión de encima, Renzo, porque recordemos que los primeros días los medios todos decían... Pobre doctora. Pobre doctora, la verdad, pero decían, ¿podrá este hospital recibirlo? Se tiene que trasladar, eran las primeras preguntas que surgían de Buenos Aires y después se repetían acá en Tucumán. Pero bueno, creo que vale el reconocimiento para todo el equipo de este hospital que recibe muchos Sergios Dennis, algunos pueden salir como él, otros lamentablemente no, pero en este caso podemos decir con mucha alegría que este cantante tan querido por todos, ya está en Buenos Aires y que seguramente ya continuará su tratamiento y ojalá lo podamos volver a ver en los escenarios. Claro que sí, y acá en Tucumán, salvo la vida, ni más ni menos. Salvo la vida, ¿viste con lo que sentís orgulloso? Por supuesto que sí, realmente, gracias, José. Gracias.